En la cadena SER de Extremadura, hora 14, Granada Gómez. Buenas tardes, Extremadura celebra el Día de Portugal con el país vecino. De hecho, los actos institucionales de este día se han desarrollado en Elbas, a pocos kilómetros de Badajoz, la localidad considerada más extremeñas del país vecino por la cercanía y las continuas visitas, tanto de sus habitantes a Badajoz como de los pacenses y ciudadanos de otras localidades extremeñas a esa ciudad fronteriza. En esa celebración estaba el presidente del gobierno regional, José Antonio Monago. Quiero que sea, al final, una costumbre que la van a interiorizar, como ya están interiorizando el pueblo extremeño. Hay una cosa muy importante, que son justos en un momento, en el que dejar un rito, en torno a lo que va a traer a un sitio, es para Portugal y también para nuestra comunidad autónoma. El transporte de Portugal va más allá de la mera visita a los comercios. El transporte de Portugal va más allá de la mera visita a los comercios. El transporte de Portugal va más allá de la mera visita a los comercios. El transporte de Portugal va más allá delantero de Portugal. El transporte de Portugal va más allá de losizerizadores que at接odaran sus territorios. El transporte de Portugal va más allá de los 비�elo Amours. Justi por el punto. El transporte de Portugal va a traer a los주� swingas del Thruzón, La transporte de Portugal, un puestrita del improvedarse en ElTwengo tarda. Este está en通ed al 10 Noticias Caracol El Espíritu Santo La Vida Gracias por ver el video.